Hermano Se... se tocaiba Cuando le hablas así a mi hermano, me deshonras a mí y al torneo de ciudad batallas Además, tengo muy poca paciencia para los malvados ¿Cuál es tu problema? Es hora de aprender a tener respeto ¡Wow! ¡Sorprendente! ¿Qué harás con todas estas cartas raras? Te reto a un duelo aquí y ahora